De Susa, 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 Susa Vamos con la que llama... Curiosidades Esta es muy importante, eres un hombre famoso Un hombre famoso que tiene muchas groupies Groupies, culturízate con Suso Groupie Dícese de la fanástica que persigue al artista como una loca desquiciada por todas partes Es verdad Que una se te desnudó de frente y todo Sí ¿Cómo que sí? ¿Y usted qué hizo, hermano? Fue un momento, ay Dios mío, bastante incómodo Estabas en el escenario tú Sí, era a dos metros ahí, ahí, ahí Toda la banda quedó Enfermosa banda, esos costeños que tocan a la banda Segundo Tenía a mi esposa así diagonal por allá Viendo el espectáculo también Tercero Santificar la fiesta Ah, no está, estamos en otra cosa Tercero qué Era absolutamente hermosa Sí Comenzó muy tranquilita, bailando sabroso Y como que se fue poniendo la cosa chévere Y vos qué hiciste Todo el mundo No, el que pasó trabajo fue Manuel Julián en el acordeón Porque el micrófono de él era estático, él no se podía mover de ahí Yo cogía mi micrófono inalámbrico y Me fui para allá, para el otro rinconcito Oiga Qué gallina Yo me iba para acá y después le digo a la señora mía Si viste a pelada tan irrespetuosa Si viste que ahí no le cojo el teléfono, qué rabia Ahí me acabo de mandar una foto por whatsapp toda confianzuda ¿Qué es? Espero Y estaba buena Sí Acabé y se me dan unos gurres que Ay no, 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 niña Para que el armen otra vez No, 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 niña